El Pleno de la Diputación ha aprobado designar a su presidente, José Luis Vega, como representante titular en el Pleno del Consejo de Captación de Inversión Extranjera de Castilla-La Mancha. Como suplente ha sido nombrada la vicepresidenta tercera y diputada delegada de Economía y Hacienda, María Susana Alcalde. El Consejo es un órgano colegiado creado por la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades, cuyo objetivo fundamental es fomentar la inversión empresarial en la región para reducir el impacto económico de la crisis del COVID. Para ello, las funciones a desarrollar son la cooperación en el desarrollo de acciones de captación de inversión extranjera, efectuar propuestas sobre normativa o directrices de actuación, recibir información sobre planes, programas y medidas relacionadas con la captación de inversión extranjera en la región y evaluar los programas de captación de inversión extranjera del Gobierno regional.